Nos encontramos en esta mañana con César Larrube, Director de Cultura de la Municipalidad de Salto, quien nos ha recibido para charlar un poquito de lo que se va a realizar con el homenaje a los veteranos y caídos de Malvinas. César, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, gracias por acercarse y por ser tan amable siempre en charlar con nosotros. Efectivamente, este día viernes 2 de abril se conmemora un día más de aquel trágico momento de la Guerra de Malvinas y, bueno, se rinde homenaje a los excombatientes y a los caídos en esa guerra. El acto se va a realizar en la Plaza San Martín a las 10.30 de la mañana, así que invitamos a los vecinos y a las vecinas a que se suben desde las redes sociales, ya que, bueno, por razones de público conocimiento tratamos de no concentrar demasiada cantidad de gente, así que los invitamos a participar desde el acto, desde las redes sociales del municipio. César, me gustaría también aprovechar para hablar un poco de los talleres, para que nos cuentes cuáles son los talleres que se están brindando hoy por hoy, cuáles son los que ya comenzaron, cuáles van a comenzar también y si estamos a tiempo de anotarnos. Bueno, invitamos a quienes estén interesados a sumarse a los talleres, los cupos son limitados, en todos los casos son limitados, algunos ya empezaron a funcionar, el de danza clásica y contemporánea, por ejemplo, pero es uno de los que tiene el cupo ya cubierto. De todos modos, tenemos lista de espera para los que se quieran inscribir y en algún momento si se genera una vacante y si la condición lo permite, la situación lo permite, podría ingresar. Algunos empezaron ya y otros empiezan ahora, la semana que viene, ya en abril. Los talleres son de danza, lo voy a leer porque son varios, de danza clásica, de danza folclórica, de danza tango, macramé, artes plásticas, canto y vocalización, tenemos yoga y juegos para niños, inglés, alemán, italiano, danzas españolas, teatro, ritmo de ejercicio, telar, ritmo latino, fotografía y taller de lectura. La verdad que venimos bien variados, hay una muy buena oferta de talleres. Sí, son muchos, son muchos los profes y bueno, los talleres funcionan en la Casa de la Cultura y en otras dependencias. tenemos talleres en GAN, tenemos talleres en distintas localidades, en distintos puntos, en Arroyo Dulce, en Verdier, estamos próximos también a implementar talleres culturales, así que la oferta es amplia, la oferta es grande, los invitamos a sumarse a quienes quieran. César, entonces, ¿quedarían como anotados, como suplentes, para cuando haya una vacante? ¿En todos los talleres esos? No, no, no. En algunos talleres que ya está el cupo cubierto, quedarían en lista de espera, pero acérquense a la Casa de la Cultura, Sarmiento 126, que los vamos a asesorar para, nada, para lo que nos interese. César, ¿te gustaría agregar alguna cosita más, algo que nos quieras contar? Bueno, no, cerramos con el ciclo Música en la Calle, ha sido, la verdad que estamos muy contentos de todo lo que ha sucedido desde noviembre hasta el fin de semana pasado, que fueron todos los sábados y domingos, salvo alguno que llovió, pero se reprogramaron esas funciones, ha sido un ciclo que nos ha llenado de satisfacción, hemos estado acompañando tanto a los artistas, a los sonidistas, a los técnicos, a los espacios gastronómicos y al público que se acercó a esos 14 bares donde estuvimos, 14 espacios gastronómicos donde funcionó música en la calle, así que nada, muy contentos y agradecidos con todo el espectro de trabajadores y trabajadoras que hizo posible este gran evento, una gran iniciativa que llevó adelante esta gestión de Ricardo de Sandro junto con Camilo también, que estuvo siempre al pie del cañón trabajando codo a codo con nosotros, con Cultura y bueno, muy contentos porque realmente ha sido un programa creo que exitoso, así que bueno, vale el agradecimiento a todos los que y a todos los que han participado de música en la calle. Bueno, bien lo decías vos, ha sido muy exitoso porque la gente quedó muy contenta, pero además de esto es muy importante porque ustedes colaboraron, apoyaron, acompañaron a los bares como bien lo mencionabas, pero también le dieron la posibilidad a los músicos, a los artistas de volver a subirse un escenario, de volver a estar con la gente, si bien lo habían hecho en otras opciones que era de forma virtual que también fue muy exitoso pero bueno, esto fue mucho más aún porque lo volvió a poner frente a frente con el público sin quizás una conexión a internet. Hablando de eso también me gustaría preguntarte si va a haber o está pensado quizás en un futuro de vuelta a hacer algunos streamings más, si esos streamings que se hicieron se pueden visualizar de vuelta de alguna forma. Mirá, estamos pendientes a lo que suceda con la situación epidemiológica. tenemos ya un plan A y un plan B pero estamos esperando un poco me parece que no es momento para definir nada porque bueno todos y todas sabemos como en la situación en la que estamos viviendo pero dentro de muy poquito vamos a tener novedades. Sí, te puedo contar que estamos trabajando sobre un proyecto de acompañamiento a las bandas de todos los géneros de todos los géneros en proceso de producción de autogestión y acompañamiento a la obra de esto de cómo producir un espectáculo o cómo producir una banda en el sentido de cómo manejarse en lo técnico en lo económico en lo administrativo que es importante para la idea es acompañar en la profesionalización a las bandas que se quieran sumar por supuesto tanto a las emergentes como a las que ya tienen su trayectoria todos tenemos para aportar algo en ese sentido así que bueno en eso estamos trabajando y va a ser lo próximo con lo que empecemos a trabajar muchas gracias César gracias a ustedes ¡Gracias!